El tiempo Oh, el tiempo que tardes, no importa, yo esperaré y contigo iré El tiempo, el tiempo que tardes, no importa, yo esperaré y contigo iré Vendrás Sabes de mi amor y no te quiero perder, tú lo sabes bien, por siempre te serviré Vendrás Es imposible vivir sin tu paz, tu sangre preciosa el precio pagó Tú me llamaste y todo cambió, no puedo negarte, tú eres mi Señor Es imposible vivir sin tu paz, tu sangre preciosa el precio pagó Tú me llamaste y todo cambió, no puedo negarte, tú eres mi Señor Es imposible vivir sin tu paz, tu sangre preciosa el precio pagó Tú me llamaste y todo cambió, no puedo negarte, tú eres mi Señor La, 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 la Gracias por ver el video.